Gente que dice que no somos uruguayos, que somos checos, lobacos. Y Emilia, lo que nació en la zona argentina y vive en Uruguay, toma mate, más uruguayos. Totalmente. ¿Cómo están? ¿Cómo están para hoy? Muy bien. La verdad que venimos como, bueno. Perdón, hoy en Luna Park. Hoy en Luna Park, sí, esta noche. Hicimos una especie de pretemporada, por cierto, en Montevideo, hace 15 días, que en el Antel Arena, que es una arena, no sé si tuviste la oportunidad de ir, no fueron, ¿no? Es un lugar como grande, muy lindo, que estaba haciendo hace un par de años, que se inauguró. Y íbamos a hacer una función en el año 2003. Qué bien. Repleto de gente y por suerte fue la... ¿Aforo completo? No, nosotros estuvimos al 66% porque no pedíamos vacunas en ese momento. Entonces te lo dan al 66%. Ahora están haciendo, y es cerrado además, ¿no? Ahora, te llama la atención porque lo que está pasando con todas las bandas, ustedes son una de las bandas más convocantes, pero, qué sé yo, hablaba con colegas, con babasónicos, todos los que arrancaron después de la pandemia, hay un furor por la gente de ver su banda en vivo, y también un furor de ustedes por encontrarse con su público. Es como que fue duro estos dos años, pero ahora se está volviendo con una energía positiva. Sí, te digo, y más sobre todo las bandas que vivimos y que tocamos continuamente. Capaz que sos un artista que de repente no... Sos un poco más de internet o de cosas acá, que no tocas tanto en vivo, bueno, quizás no la sufrimos tanto. La banda que realmente tocamos y que vivimos de gira... Fue una locura. Fue una locura, ¿viste? Yo siempre digo, y creo que lo vamos a la otra vuelta, que uno tiene la... Bueno, por suerte la capacidad y el escape de haber podido componer canciones en este periodo, ¿viste? Que para mucha gente que la pasó, obviamente, como todos sabemos, muy mal, tanto a nivel sanitario, directamente del coronavirus, a nivel... Y a nivel psicológico. A nivel psicológico, a nivel, ni que hablar económico y laboral, el tener el escape de poder decir, bueno, yo ahora me pongo a hacer canciones, que es una inversión para cuando esto se acabe, una vez por todas. Totalmente. Ayer lo dijo Fito a eso, que también un montón de artistas se pusieron en esa, y además también necesitaban hacer algo para enloquecer, como todo el mundo. Exactamente. También me imagino que habrán charlado de que no fue fácil encontrar inspiración para este momento. ¿A ti pasó eso? Sí. No, sí, inspiración directa. Sí, porque si no tenés que escribir de lo que te está pasando la pandemia, y esto algún día termina del todo y quedás muy en la conjuntura, ¿no? Sí, sí, o se va la pandemia, aunque la canción hundía en el océano del arte, ¿viste? Totalmente. Hay una canción nueva en vivo, ¿no? Canción nueva, doblemente nueva, digamos. Sí, sí. Contame un poquito. Fiesta en el Dr. Hermes, que tiene un poco eso que les contaba. A mí me pareció como que también, no está nunca en la temática del cuarteto hacer temas evidentes, digamos, me pareció como que durante la pandemia hubo muchísimas cosas de temas que ya estaban en la mesa, pero que la pandemia le puso foco, ¿viste? O lo exacerbó, el tema de la conspiración, lo conspiranoico, ¿no? Sí. El laboratorio de China, de dónde viene esto, el poder, con los entretenores del poder y todo eso. Entonces me interesó como decir, bueno, ¿y por qué no hablarlo medio tangencialmente de lo que pasó, pero haciendo pie en distintos temas que la pandemia agrandó, digamos. Y el Dr. Hermes es una canción que habla justamente de eso, ¿no? Total. De cómo supuestamente se teje el poder, quiénes echan las culpas de los dos bandos, los que están adentro de la fiesta, con los que están afuera de la fiesta, pero como en toda canción del cuarteto, no hay ganadores ni perdedores, ni hay vuelos ni malos. Totalmente. A mí me gusta poner sobre la mesa esto y decir, tal. Y vos decidí vos, claro. Exactamente. Totalmente. Entonces está bien. Y está esta versión en vivo. Entonces, como hicimos en la anterior arena, esto que te decía ya Montevideo, un lugar muy lindo para hacerlo, dijimos, ¿por qué no hacerle una versión en vivo? Que es que, realmente, también nuestras canciones en el vivo toman una potencia energética distinta que el lenguaje discográfico, ¿no? Y tal cual, a mí me la conversión que quedó. Y aparte, es muy original, porque sacan el último tema que muestran de estudio, no sé qué, y no muestran una versión en vivo de un clásico. Es como que tiene su propia versión. Están re locos. No, además está muy locos. Está todo mal. Todo distinto, ¿no? Todo mal. Todo incorrecto. Aparte, el estreno de esa canción. Claro. O sea, estaba vos en una canción que viniste tocando. Claro. Pero vení, yo acabo de estrenar, acá en Mega, estrenamos en exclusiva la versión de estudio y ahora estamos estrenando la versión a lo poco tiempo. Exactamente. O sea, tenemos la escucha de la defensa del tema directamente. De cómo se defendía en vivo. Cómo se defendía en vivo, pero yo te digo, no. Muy interesante. ¿Fue la primera vez que lo tocaron? La primera vez. ¿Esta versión que vas a escuchar ahora? Exactamente. Guau. Ni siquiera estaba testeado en gente, porque capaz que la gente escuchaba y no empezaba a tirar tomates, ¿viste? Pero no, por suerte estuvo muy bien. Igual le digo, es muy raro, muy raro desde el escenario que vea la gente con barbijo, ¿no? En el público. Es rarísimo. Es raro. No ves si te están puteando o si están cantando. Están cantando. Igual, igual para el tema de esta canción, cierra conceptualmente. Total. Cierra conceptualmente, en este caso. ¿La escuchamos? Dale. Estreno de Mega, la versión de The Montevideo, de su último tema, fiesta del Dr. Hermes. Está el Cuarteto de Nos, que hoy toca en el Luna, Roberto Musso, una fiesta en Mega. Queda un remanente de populares solamente. De apurarse porque quedan un remanente, se van ampliando los aforos y las bandas pueden ir tirando. Agrigar entradas, claro. Agrigar entradas y me están diciendo acá que quedan, Hernán, pocas populares. Así que. Sí, está todo agotado del campo y todo eso. Sí, sí, sí. Va a estar buenísimo. Pero a veces que van sumando y está buenísimo. También, además, es la primera vez que hacemos el Luna con la gente en sillas, en el campo. Ah, mirá, claro. Que va a estar bueno. Se pueden parar, ¿no? Obviamente, como pasó ya en el momento de video. Absolutamente. Pero también tiene otra energía que está buenísima. Hola, Robert. Hola, Mega. Mega, qué hermoso es poder escucharte, Roberto. Quiero contarte que, gracias al Cuarteto, hoy hago música. Hicimos una banda del estilo Cuarteto de Noz y la verdad que disfrutamos muchísimo. Me marcaron muchos éxitos hoy a la noche y gracias por tanta música. Me encantaría escuchar una banda estilo Cuarteto de Noz. Claro. Mandar después alguna cosa para... Que mande algo. A ver qué significa ser estilo Cuarteto porque yo no lo sé. Mirá, vos sabés, está buenísimo el mensaje este porque yo siempre digo que me pasa de muchísimos comentarios de gente joven, sobre todo, que van con los padres a veces o solas que salen con mucha inspiración del show, viste, con ganas de hacer, que es lo mejor que uno puede tener de regalo y de arriba del escenario. Mirá ese mensaje. Hay un montón de mensajes en Instagram también. Ezequiel dice, ¿gira por el país 2022? Posiblemente por... ¿Después del Quilmes Rocky? Claro, tocan el Quilmes Rocky y pues arrancarán. Por ahí, ¿no? Ustedes tocan el 30 de abril. Ok, bueno. 30 de abril. Seguramente por ahí gira por la Argentina. ¿Qué día tocan? ¿El día de gorilas? Ellos tocan, claro, el día 1. El día 1, el día de gorilas. Bueno, probablemente por ahí... ¿Te gusta gorila? Sí, sí, me encanta. Si no, los corremos para el día 2. No, por favor. Qué grande el cuarteto, esas letras son lo más. Bebe, le preguntás a Roberto si todavía quedan entradas, que me dormí y hoy quiero ir a luna. Quedan entradas en la tribuna, poquísimas. Sácalas ya porque se van a agotar hoy. Hernán, después contame dónde las sacan. Por Ticket Portal, ¿no? Ticket Portal. Ticketportal.com.ar. Exactamente. Exacto, ahí está, vamos, eh. A ver, mensaje, dale. Te amo, Robert. Me quedé con unas re ganas de ir a verte. Hay tiempo todavía, eh. Vamos, que se abrió un poquito el espectro. Caru, en Instagram dice, nos vemos a la noche, genio. Qué bueno, qué bueno. A ver, ¿cómo sigue el día de hoy? Porque, mira, yo siempre me gusta saber qué hace un músico cuando tiene un show tan importante como el luna de hoy, Roberto. El que me clarificó cómo hace la noche anterior que toca, Fito Páez, me dice, digo, ¿qué haces el día que tocas? Me acuesto muy tarde la noche anterior, tranquilo, pero tarde, para despertarme tarde, y que se haga la cortito, o sea, me levanto a la una, dos, entonces ya me quedan pocas horas para el show. Vos estás laburando, viniendo a mega. Me va a ser aburridísima mi respuesta. Como muchas de las de cuartel, no hay ninguna rutina ni nada. No, no, no. Viví la vida normal. Sí, sí, sí. Sin nervios, sin nada. Bueno, un poquito de nervios, van viniendo a medida que va yendo, digamos. Pero, por ejemplo, tocas en el estadio en Montevideo, y ese día, ¿vas a buscar a tu hija a la escuela a las cinco de la tarde? Sí, sí. O sea, se viene a... Es más, me dice la gente, ¿qué haces acá? Si tocas en dos... No tocas en dos... No, nada, ¿qué haces? Mira, aguja la nena. Tengo un tiempo libre, me voy a la nena. Escucha, no se te cierra el estómago, nada. No, hay... Ya te digo, cuando se va acercando la hora del show, obviamente, la adrenalina está siempre, ¿viste? Total, total. Pero durante el día, no. Si no hay razón para quedarte... Total. ...tipo divo, ¿no? Con nubitas en la boca. Te envidíamos muchísimo. Le voy a robar una idea a Aye. Aye le está preguntando a todos los músicos, no qué extrañaron, sino qué canción que toquen hoy en el Luna fue la canción que más vos extrañaste cantar en cuarentena. Además, ya que te gustan todas y extrañaste tocar en vivo dos años, pero hay una canción que decís que hoy tenés más ganas de cantar, aunque más extrañaste no cantarla. Te diría que más bien las canciones de jueves, del último disco, porque el último disco que estamos copadísimos con el disco, tuvimos muy poca chance de tocarla, ¿viste? Entonces, por ejemplo, la de la computadora, ¿viste? Que para mí me encanta en vivo todo lo que es el acting, la performance artística, toda esa. La pude tocar una vez en Montevideo, una vez acá en el Luna, una vez en México y está. Se acabó todo. Esa es la mía. Esa es la que más extrañé. La extrañé es... No, pero hoy va. Sí, sí, pero digo, esa es la que más extrañaste tocar. Extrañé esa marioneta, anónimo, viste, varias. No, el juego es tenés que elegir una. Marioneta. Bueno, es la de contrapunto. La de contrapunto. Es la de computador. Mamuska se hace la... Mamuska. Es verdad, es verdad. Cuando salió el tema, ya existía Mamuska, y Mamuques... Mi socio. Mi socio, dice, Mamuska, no te hagas, nene. Nena. Venía invitada hoy, si querés. Es políticamente muy incorrecta Mamuska, puede ser cualquier barbaridad, pero también es chupamedias cuando el cuarteto, ¿no? Eh, sí, obvio. Ah, no, yo no sabía. Sí, sí. Pero contanos. Lo tengo clarísimo. No, nada, no, que nos con... Pero él, una vuelta me llamó por teléfono, sin conocernos personalmente, para felicitarme. Sí, Firo. Obviamente que es más que mutuo, digamos, la admiración. Y después nos encontramos en los Grammy Latinos, la otra vuelta. Estuvimos charlando un ratazo con él. Es que Firo sabe de música. Bueno, le encanta. Obviamente las letras y todo así como... ¿A quién no lo... A quién no lo... Yo me sigo sorprendiendo, viste, el orgullo ese de gente que uno admiró desde chico y que te venga a decir que no, no es increíble. Es que son geniales, Roberto, y te lo digo mirándote a los ojos, ¿eh? Cuarteto. Ponemos un poquito el tema que extraño que hoy iba a sonar en el Luna. Dame un camarín. Qué verba la mía. Qué verba la mía. Es una canchera, ¿eh? La estaba ignorando, en realidad. Mamu está invitada, pero Mamu que comparte camarín, Mamuska. Y yo no sé si... Pero ¿sabés la letra, Mamuska, de la canción? Mamuska, ¿cómo estamos con la letra? Maso. Maso. Es una hija de... Maso, bueno. Maso, te dice. Tienes que saberla del todo, no Maso, porque si no me dejás el... No le importará, ella enfrenta a todo el mundo. Sanate un toque. Sanate un toque. Escuchame, a ver, mensajes para Roberto Musso. Está el cuarteto de Nos. Ocho y media en punto. Ocho y media en punto. Arranca el Jove en el Luna. Quedan muy pocas populares. A ver. Hola, bebé. Hola, equipo. Hola, Roberto. Acá contando las horas para ir a verlos. La primera vez en vivo que los voy a ver. Super manija. ¡Ale, Roberto! Escuchá, qué bueno eso también, ¿no? Porque yo ya lo vi muchas veces acá en Montevideo. Pero digo, pensá que hay gente que no tiene 12 años, que tiene 30, 40 y que va por primera vez. Bueno, mirá. ¿Eso lo tienen en cuenta ustedes? Yo como buen ingeniero estadístico y amante de los números, me ha gustado y nunca pude hacerlo, hacer una suerte de encuesta de en cada show cuánta gente nos ve por primera vez. Ah, qué lindo. Viste, porque está ahí interesante. Para mí eso es un dato fundamental. Porque es fundamental. Porque una vez hay que renovar el repertorio y tal. Capaz que hay gente que te está esperando para ver. Hace mil años nunca escuchó la canción de Damián en vivo. Claro. Se la vas a prohibir para tocarla y no hay que hacerla, viste. Y más, no tanto acá en Argentina que, bueno, que venimos más seguido, ¿no? Pero muchos shows que hacemos en México, en Colombia, en Ecuador. Ahí es más de punta que nunca. Es altísima la gente que te ve por primera vez. Claro. Totalmente. Decime tu color preferido. ¿Color? Sí. Para vestirme como te digo ahora, gris y azul. Listo. Vamos por la lista negra, ya sabemos que es una lista negativa. Vamos por la lista gris, que es la lista copada. La lista de los artistas que los halagaron. Me tiraste unos recién fuera de aire que me encantaron. Fito. Fito. ¿Qué les dijo Fito? Fito, que le encantaba, Buendía Benito, por ejemplo. Y que, nada, charlando mutuamente de la animación. Y después te contaba, cuando presentamos Raro, en otras tiendas, aquí en Buenos Aires, fue nuestro primer show fuera del hiper underground que estábamos acá. Después de terminar el show, contentísimo, nos dijeron, los quiero saludar a alguien. Y era Gustavo Cerati. ¿Qué era? O sea, que llegó como un fan más, te digo, ¿no? O sea, cero glamour, cero nada. O sea, una humildad increíble. Y nos dijo, miren, chiquilín. Estaba con Benito en ese momento, que era chico, que tendría 12 o 13 años. Estaba en el 2006, 2007, por ahí. Este, y nos dije, la verdad que el aire fresco que transmite el disco me emocionó. Fíjate vos. Me encanta, Gustavo Cerati. Vamos a otro palo totalmente distinto. ¿Otra fan? Sí. Tengo otra fan que en un restaurante me dijeron, Roberto, me encanta el cuartete. Y me vino a saber a Valeria Lynch, con la cual quedó una lindísima relación también, que quiere hacer también alguna versión de, quiere hacer una versión de No llora, me dijo. ¿En serio? Sí, sí, obvio. ¿La tocan? Me vuelvo loca. La tocamos también, sí. Hoy van, hoy van los. Hoy van todos. Es que en realidad, miren lo que hablábamos, en realidad para esta vuelta después de dos años, no había una excusa. O sea, no había, ¿qué excusa tenías? Son los mejores shows, te digo los que, porque cuando presentas un disco, no sé qué, es más, también, tal vez el fan fan, no sé qué, pero hoy es. Era sobre exceso de, 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 de formación y analítica. O sea, somos, obviamente se cumplieron 15 años de raro, que está buenísimo, porque nos gustó que se cumplieran 15 años de raro en un año mucho más raro que el año que nació, y están las canciones de jueves, que hacía muy poquito tiempo, la tocábamos muy pocas veces, y está, y el estreno de la del doctor Hermes, ¿no? Genial. ¿Vos sabés que tiene un cuaderno, me estaba diciendo recién fuera de aire, una inspiración de este programa, vos también tenés tu cuaderno ahora? Mirá, una vez que hablamos de tu cuadernito, hace pila que me decías que escribías todo en el cuaderno, que veo que seguís con el cuaderno. Yo tengo un, yo tenía unos papeles, digamos, antes de las computadoras y todo eso, donde me escribía ideas, viste, alguna frase, alguna cosa de una película, de que escuchaba en la calle, lo escribía en ese papelito, en esos papelitos. Una vez me empezó a pasar que escribía y al otro día no me entendía la letra, ya decía, ¿qué escribía? A mí me pasé a Word, entonces tengo un Word que se llama papelito.doc, en donde voy metiendo ideas. Y de carnaval. Y hay una idea, bebé, capaz que no escuchaste, que dice, Renaud dice, el cuaderno de Yelén. Estás metido ahí. ¿Qué pasará con eso? No sabemos. Eso quedó de cuando presentaste, fuimos a la escucha del último disco. Tenés razón. Eso quedó de ahí, el cuaderno, el famoso cuaderno. El apocalipsis zombie me parece que fue. A ver qué inspira eso por ahí, ¿no? El cuaderno de Yelén. Por favor, que sea algo bueno. No, es algo bueno. Es muy difícil a Yelén lograr algo bueno. Pero no está malo de tener una idea que fuera, son canciones de portero, varias ideas así. Está buenísimo. Que el colector es el cuaderno. Totalmente. No te voy a quemar el nombre, capaz que es el nombre artístico, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Roberto, qué placer, andá, no, a buscar a tu hija del colegio, ¿no? Porque estás acá. No, oíse, aparte se viene sola. Ya me dijo, papá, yo me voy sola, me dijo. ¿Acá? No, el colegio allá en Montevideo. Ah, no, está allá, quedó allá. Ya tiene 10 años, el colegio queda a dos cuadras. Claro. Pero me dice yo, como para, claro, quedó con la madre sola después de dos años, viste que yo no me iba, ¿no? Elena, mi hija, que es más fan tuyo que mío, que hoy vamos a verte, obviamente, acaba de probar matemáticas, le dije, festejamos con el cuarteto, festejamos con el cuarteto, mirá qué festejón. Bueno, mirá, matemática y la música, mis dos grandes amores. Claro, ahí está. Qué más perfección que esa. Bueno, cuando te salude hoy, le dije, Elena, ponete las pilas porque se las llevo, ahora la probó. Roberto, qué placer tenerte. Igualmente, como siempre, muchas gracias a ustedes. Lo que te queremos, lo que te queremos es encantar. Igualmente, ustedes saben que es recíproco. Acá suenan todo el tiempo, ya lo sabés, es una de las bandas, columna vertebral de Mega y estamos orgullosos. Pero tener a tus hijos hoy en el, vos tenés que cantar mejor que el costumbre. Voy con los tres, voy con Elena, Vicente y Camilo. Vamos arriba. Vamos todos. Ocho y media arranca en punto. Sí. Quedan pocas plateas, Ticket Portal, pocas populares. Ticket Portal ya a terminar de agotar, que está a punto de agotarse en Luna Park de esta noche. Gracias. Gracias a ustedes. Una de mis precios, ¿la tocan mi lista negra? Sí, mi lista negra va. La escuchamos. ¿Cómo me preguntaste? No, yo la va también. También, van todos. Mi lista negra, gracias, Roberto. Arriba. El cuarteto de los pasaba por Mega. Hoy fiesta rioplatense en el Luna Park. Últimas entradas en Ticket Portal.